Hola muchachos, esta semana trabajaremos el programa Cisco Packer Tracer que será fundamental para desarrollar nuestro curso. Es importante que lo instales. Allá encuentras el link para descargarlo, en la versión de 64 bits para Windows, pero si lo necesitas en la versión 32 bits o en Linux, por favor envíamelo a través de la pregunta y te voy a colocar un enlace para que lo puedas descargar. Cuando lo descargues y instales, la primera vez que lo vas a abrir, te va a pedir un usuario y una contraseña. Como usuario, vamos a utilizar tledesusanjosé.gmail.com como contraseña sanjosé123. Con esto, ya el programa te quedará permanentemente disponible y trabajaremos en él. Recuerda que también te dejé un link donde encontrarás el manual de Packer Tracer. En la siguiente clase desarrollaremos aquí algunos ejercicios. Es importante que vayas leyendo la guía sobre direcciones IP porque trabajaremos un tema de subnetting utilizando Cisco Packer Tracer. Por favor, instáralo. Por favor, cualquier duda a través de nuestro chat y nuestro video, nuestro foro. Gracias muchachos. Nos vemos la siguiente semana. ¡Gracias!